Y les tenemos el que hasta hoy puede considerarse como el gol del año en Colombia. Lo marcó un cartagenero en la primera vez. Ustedes dirán si merece o no el rótulo de joya. Este partido era entre el Real Cartagena y Academia en la primera vez. Una pelota por izquierda en la única acción. El pase es de Marlon Barrios. Y miren lo que se inventa José Manuel Nájera. Sin comentarios. Qué golazo. Qué chilena. Qué gesto técnico el de Nájera. Este cartagenero que hace parte de este equipo Real Cartagena. Conformado en esta temporada por puros cartageneros. Incluso su técnico. Qué gesto. Qué espectacularidad. Bueno, valió para la victoria. Y para que el Real mantenga el primer lugar en su grupo en esta Copa Premier. Así que voy a integrar estaAMP. Así que cada. Sí.